Y aquí me encuentro con Alex Rivera, estudiante de la Inter de Bayamón, y yo quiero saber qué es lo que va a estar presentando en la mañana de hoy aquí en el teatro. Bueno, yo voy a estar probando que los videojuegos son más entretenimiento, son una herramienta de aprendizaje, también es una herramienta para mostrar tu historia, bueno, mucho más que un videojuegos. Eso es el tema que voy a estar presentando. Y aparte de eso, ¿le vas a hablar a los estudiantes cómo esto te ha funcionado para poder introducirte en la industria? Pues por supuesto, voy a hablar de mi experiencia más cercana, he tenido muchas oportunidades gracias a la universidad y gracias a los videojuegos, esta pasión me ha llevado a más de lo que yo jamás me imaginé que iba a lograr, especialmente aquí en Puerto Rico, que está empezando ahora. Así que estoy muy contento. Gracias Alexis. Gracias a ti.